Salve, continuamos grupo oficial con el compa Paco Este ya por nombre, el güerito Ojos Azules Marquillal, ¡exice! Vamos arranca pa' allá pa'l rancho Que me quiero irse a ver un rato Mientras tanto, entre besos y to' se chule el rato Oh, y dijo que lleva buenos pasos A la hora de que les ordeno estas casas Oh, les cuento acá en lo enredado Y me acuerdo cuando la empezamos Fui buscando, en la nortecita les iba contando El Ibra Santo le la va cambiando Un monarquete y yo me voy conectando La que salía, el Cuyacán, que le mandaba A la frontera llegar, allá en Tijuana Todo salía a hablar, a acelerar Con bucaraz, iba a brindar Ahora viejo Salía, viejo Me dicen buenito, cosas azules Para cualquiera que se pregunte Y ando al tío Con el saco, con el gordo y con el niño El de mi rolo, conozco y el padrillo Y salía en el respeto que le orino Siempre respetando bien la regla Me quería llamar la verca pa' moverla Y en la chamba Y es que en el tris se quise ver cómo hacerla El color ya cambió verde por la blanca A mí me voy a tocar lucharme por la chayera No se le agrado el de ayer, fue más tranquilo Es que no hay que hablar de más, yo se los digo No me voy a tocar lucharme por la chayera No se le agrado el de ayer, fue más tranquilo Es que no hay que hablar de más, yo se los digo No me voy a tocar lucharme por la chayera No me voy a tocar lucharme por la chayera